Hola a todos, empezamos con esto, bienvenidos a, bueno, hola proveedores, solo quería enseñarles que estaba jugando unas partidas en dos cuadras, muy normal, y déjame decirles que el emparejamiento de Free Fire es un asco total, es un asco. Miren con los tipos que me tocaron, este, yo estoy en Diamante 2, los tipos con los que me tocaron, este, Oro 3, este, Bronce 1, este, Platino 1, con los vatos contra, me tocó pelear, este, de Nigga, Diamante 4, este, God Samuel, Diamante 1, este, este, Diamante, Platino 2, o sea, como quieren que gane, cuando me ponen con esa basura de equipo, no sabían jugar, creo que tenían, yo escuché uno, creo que tenía 5 años, o sea, como te sentirías tú, que te pusieran a jugar, siendo tú, no sé, digamos, Diamante, que te pongan a jugar con Platas, con Bronces, con Oros, contra Heroicos, así me pasó, este, 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 esta, este de acá, este, bronce 1 y este, ya casi para Heroico, Diamante 4, o sea, el emparejamiento de Free Fire es una basura total, O sea, te mete con los que se le da la gana O sea, no le importa qué nivel seas O sea Mira, a mí me metieron con oros, con platas, con bronces Ah, y mis rivales a puros diamantes, puros platinos 4, puros heroicos O sea, ¿cómo quieren que gane así? No sé si les ha pasado a ustedes Que no sé si les ha pasado a ustedes eso A mí ya me ha pasado un montón de veces Pero nunca de este tamaño Qué asco, qué asco el aparejamiento de Free Fire Qué un puto asco total Es que algunos dirán Oye, pero hicieron lo mejor que tenían O sea, hicieron, al menos lo intentaron Al menos te ayudaron No me ayudaron en nada Más bien estorbaron este vato Y eso sí lo recuerdo Yo estaba enfrente de él Y él me podía curar Ah, ¿qué hizo? Se fue para el otro lado Y dicen Oye, pero tal vez tenía que ver a otro Se fue para el otro lado Solo que lo mataran O sea, un asco total El emparejamiento de Free Fire ¿Qué?